Luna TV 53 Hola, buenas noches, bienvenidos. Es Cara Ocruz, hoy es miércoles, contamos a 16 de mayo del año 2018. Y estamos aquí desde Luna TV para todo el país, canal 53, y desde En Televisión, canales 31 de Claro, canal 33 de Altís. En todo el país, Cara Ocruz. Bueno, la ley de partidos, proyecto de ley de partidos da un giro en el día de hoy. Si se quiere un giro inesperado, para mí, sorprendente. El Presidente de la República envía una carta a los Presidentes de las Cámaras, al Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué dice el Presidente en esa carta? El Presidente quiere que se forme una comisión bicameral para que estudie, y más que estudie, se llegue a un acuerdo, a un consenso que permita que este proyecto de ley de partidos no muera. Y dice que hay que aprovechar las grandes ventajas que ofrece al sistema de partidos de la República Dominicana. Da otras explicaciones, dice que el interés de él no es sacar ventaja de esta ley, sino buscar fortaleza en el sistema de partidos políticos de la República Dominicana. Y otras explicaciones. Ya ha tenido respuestas al Presidente de la República, y la más importante de todas, creo, es el anuncio que hace el Presidente del PLD, Leónel Fernández Reina, de que va a dirigirse al país esta noche, un comunicado al país, para hacer saber su posición con relación a lo que el Presidente Danilo pide en esta carta. Hay un giro distinto al tema del proyecto de ley de partidos, porque hay que reconocer que no se ha aprobado la ley de partidos precisamente por las discrepancias entre estos dos líderes del PLD. Danilo que quiere las primarias abiertas, Leónel que quiere las primarias cerradas. Cada quien tiene una tropa atrincherada, ninguna de las dos son suficientes para hacer prevalecer sus ideas con relación a este proyecto. Parece que a partir de hoy, de esta tarde, que fue cuando el Presidente envió su carta, a partir de esta tarde ya las cosas pudieran cambiar. Sin nosotros conocer el contenido de la respuesta que dará el Presidente Fernández en la noche de hoy, nos atrevemos a aventurar que será como Leónel, ecuánime, prudente, tendente a abrir una ventana, abrir un espacio suficiente como para llegar a acuerdos. Yo no sé cuál será, porque el Presidente Medina en su carta mantiene la idea de que deben ser primarias abiertas. Supongo que Leónel Fernández mantendrá su posición de que deben ser primarias cerradas también. Esperemos, no tenemos una bola de cristal como para adivinar lo que va a decir Leónel, ni lo que va a pasar en lo adelante. Pero uno tiene la capacidad como para entender que a partir de ahora, de verdad, aunque no se logró en el Comité Político del PLD, y se tuvo muchísimo tiempo con eso, hasta el punto de que Abel Martínez en algún momento publicó un Twitter con una carabela simulando que estaba esperando la próxima reunión del Comité Político. Ahí se comenzó, entonces se hizo la convocatoria al Comité Político, y lo que hicieron fue sacar del seno de ese Comité Político el tema de la ley de partidos y dejarlo en manos de los legisladores, que no ha sido así. Los legisladores han fijado posición, pero las posiciones de los legisladores están basadas en lo que opinan sus líderes, no solo del PLD, sino de todos los partidos políticos. Cada quien ha fijado una posición, está cerrado en su posición, y tiene que prevalecer la posición mía, o no hay ley de partidos. Ese es el camino que parece tener la ley de partidos, que finalmente no se va a conocer. Bueno, eso hasta esta tarde. Yo quiero abrir un pequeño espacio de fe, de que a partir de hoy las cosas pudieran cambiar, y llegarse a un consenso que bien pudiera ser sacar el tema de la ley, el tema de las primarias abiertas o cerradas. Pudiera ser, aunque hay otras ventajas y otras disposiciones de la ley que bien favorecerían al sistema de partidos políticos de la República Dominicana. Repito que no hay una bola de cristal como para uno adivinar qué va a pasar después de la locución del presidente Fernández esta noche. Yo no sé lo que va a decir el presidente Fernández. Yo, por las posiciones que él ha asumido, imagino. Por lo que dijo el presidente Medina en la carta, también imagino con la respuesta que viene el presidente Fernández. Pero no hay duda de que esto ha mostrado en el PLD un interés de ambas partes, de pulsear y de demostrar quién tiene más fuerza. Yo creo que más bien que la discusión, por el mismo fortalecimiento que yo no soy quien como para dudar ni del presidente de la República, ni del expresidente Leonel Fernández, pero esas posiciones tan cerradas como que indican que la intención es hacer saber que yo soy el fuerte dentro del PLD. En algún momento eso era impensable, que en el PLD pudiera llegarse a situaciones como la que se está viviendo en este momento. Pero no hay dudas de que el poder cambia. El poder cambia a la gente. Y yo le voy a decir, por ejemplo, el presidente Fernández fue candidato en el 96, ganó las elecciones. No fue candidato en el 2000 porque la constitución lo prohibía. El candidato fue Danilo. Pero Leonel fue candidato en el año 2004. Todas las veces que Leonel ha podido ser candidato de su partido, ha sido el candidato. Las únicas veces que Leonel no ha sido candidato del PLD es cuando o la constitución se lo prohíbe o baja así. Las únicas veces que Leonel no ha intentado ser el candidato y que no ha sido el candidato del PLD es cuando la constitución se lo prohíbe. Porque en el 96, Leonel, en el 2000 estaba prohibido. En el 2004 ya le abrieron. Hipólito Mejía le abrió las puertas a Leonel Fernández con la reforma constitucional del año 2002 y Leonel Fernández fue candidato. La constitución le permitía a Leonel Fernández presentarse en el 2008 y siguió. En el 2012 muchísima gente intentó para que él lo hiciera, pero él no lo hizo. La constitución lo prohibía por más interpretaciones que se hiciera. ¿Leonel Fernández cuándo intentó aspirar de nuevo? Otra vez en el 2016. Pero todo el mundo sabe lo que pasó con el tema de Danilo y la reelección. Y en el 2020 intenta aspirar de nuevo. Pero vámonos con Danilo. Danilo intentó, fue el candidato en el año 2000. No lo intentó en el 2004. Danilo no estaba interesado. Él sabía que la correlación de fuerzas estaba del lado de Leonel Fernández. Pero después Danilo quiso ser candidato en el 2008. Fue candidato en el 2012. Fue candidato en el 2016. Ahora la constitución se lo prohíbe. Pero vámonos con Hipólito. Hipólito Mejía. Candidato en el 2000, ganador. Candidato en el 2004. En el 2008. Rehabilitado Hipólito. ¿Lo recuerdan? Pero el PLD aspiró. Y aspiró en el 2012. Y aspiró en el 2016. Y aspira en el 2020. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos tres expresidentes que los tres quieren ser presidentes eternamente. Leónel quiere seguir siendo presidente, a pesar de que él mismo dice que hay una fábrica de presidentes en el PLD. Danilo quiere seguir siendo presidente, a pesar de que este es su segundo periodo. Y Hipólito quiere ser presidente, a pesar de que ha sido candidato 500 veces y precandidato otras 500. Están ahí, como que si no hubiera otras opciones en los partidos políticos. Entonces, ¿hasta cuándo será esto? ¿Hasta cuándo podrá manejarse ese tema? Dejamos en los partidos políticos, y ellos son los que tienen la sartén por el mango, ellos son los que deciden qué se va a hacer y qué no se va a hacer, qué conviene hacer y qué no. No, son los partidos. Y más que los partidos, son las cúpulas partidarias. Los partidos son, en este momento, los que deciden arriba, esos son los partidos. Porque el resto, las bases, las no sé qué cosas, eso no. Eso no se toma en cuenta, porque eso finalmente no significa nada. Eso no tiene la más mínima importancia. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos años? Usted no puede ver, no se ve en el panorama político. Hoy es que a Guerrero presentó en el grupo Corripe de que un movimiento de qué sé yo qué cosas. Todo eso es pérdida de tiempo. Y sobre todo con los actores, que son los que se quieren presentar como los salvadores del sistema de partido, o del sistema político de la República Dominicana. Pero bueno, es probable que a partir del día de hoy nosotros comencemos a ver algo diferente. Algo diferente. Porque la verdad, la verdad, hasta ahora lo que ha habido es un poquito más de lo mismo en todos estos años. Los partidos no entienden que... Pero yo lo he dicho otra vez y lo voy a repetir. En el caso, Danilo Medina es el mejor ejemplo de que la alternabilidad en el poder... La alternabilidad en el poder es beneficiosa. Resuelve. Porque en algún momento se llegó a creer que en el PLD el único que podía resolver cualquier cosa, el único que podía ganar elecciones, era Lionel Fernández. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Leónel Fernández no fue candidato en el 2012. Y el candidato del PLD era malo. Era Danilo. Era un mal candidato. Nosotros tuvimos que fajarnos. Fajado para que Danilo ganara las elecciones. Fajado. Y el mismo Leónel tuvo que hacer de todo. En el 2012. Ahora, el gobierno de Danilo 2012-2016, dio demostraciones claras y evidentes de que la alternabilidad no era mala. Porque Danilo hizo el mejor gobierno que usted recuerde. 12-16. Diferente a Leónel, pero buen gobierno. Totalmente distinto a Leónel, pero tan buen gobierno que ganó con un 62%, con una relación que fue desacreditada, que fue cañoneada, que fue torpedeada por todos los sectores del país. A excepción de la población que lo siguió, de su PLD que lo siguió. Y gente del PLD que estaba en contra y con todo el derecho, no es que estuviera mal. O sea, la alternabilidad no es mala y lo demostró Danilo. Entonces yo le digo a Danilo y le digo a Leónel, ustedes dos tienen que aplicarse la misma medicina que le han aplicado, que se han alternado. No podemos tener otra persona, otra figura en el PLD que revitalice de hecho el Partido de la Liberación Dominicana. Excelente el gobierno de Danilo Medina, la mejor plataforma como campaña política que puede tener el PLD. Es la defensa del gobierno, la continuidad del gobierno de Danilo. Pero también con una figura fresca. Con una figura que ofrezca otras cosas. Ya yo sé lo que tiene Leónel, ya yo sé lo que tiene Danilo. Yo prefiero, y soy honesto en eso, yo tengo una idea distinta de quién debe ser el candidato del PLD para la próxima elección. Pero estamos encerrados en esos dos. Danilo constitucionalmente impedido y Leónel tirado a la calle al medio con todo el derecho y con toda la razón. Porque quiere seguir siendo presidente. No es la primera vez, lo quiere ser siempre. No ha habido un periodo que él no quiera. Si Leónel es el candidato, ustedes me verán a mí sentado aquí en todos los lugares defendiendo al candidato de Leónel. Porque Leónel es del PLD y yo soy del PLD. Y me voy a fajar como lo he hecho. Yo he sido más leonelista que todos los que andan con él haciéndole daño. Y más danilista que todos los que andan atrás de Danilo. En el momento que lo ha requerido. Ahora yo entiendo que el PLD necesita una opción distinta a la que ahora tiene. Por la misma razón que les he explicado. La alternabilidad en el poder cambia. La alternabilidad en el poder da resultados positivos. Si el PLD tiene una cantera buena de gente que puede hacer una continuidad del gobierno de Leónel Fernández y de Danilo Medina, pero que también puede innovar. Y las innovaciones son positivas y lo demuestra el gobierno del presidente Danilo Medina. Y lo demuestra el mismo Leónel, porque Leónel no fue el mismo 2004 que Leónel 96. Pero por la misma salud de su partido, del PLD, de nuestro partido, por todo eso, yo abogo por una salida y que el candidato sea otra de las figuras del PLD. que pueda relanzar el partido, que pueda renovar los bríos, que le traiga juventud, dinamismo al PLD, que lo necesita. Porque el PLD se ha enfrascado como los partidos arcaicos allá. Se ha enfrascado en una lucha por cosas que tú dices, bueno, pero ¿qué pasa? Estamos en el gobierno. Hay gente del PLD que más que defender al gobierno lo atacan. Y así, ¿para dónde vamos? No hay manera. Pero bueno, ese es el panorama político que cambia en el día de hoy. Cambia en el día de hoy. Vamos a ver qué pasará en las próximas horas. Lo que dirá Leónel Fernández. Hay un amigo que me dice que ya está preparando para hacer... ¿Cómo se llama? Cocaleca. De maíz. Para ver el... Que me imagino que no será muy largo. Reynaldo duró como tres minutos diciendo que aspiraba a la presidencia. Me imagino que Leónel durará algunos ocho o diez minutos. Porque yo no creo que haya muchas cosas que decir. Así es que la respuesta a la carta del presidente Danilo esta noche no se la pierdan con Leónel Fernández. Antes de la pausa quiero recomendar a Michacabana. Mire, este es un rosadito que solamente lo pueden usar los hombres que están definidos claros de lo que son. No, porque si usted es raro, no se la pone para que no vayan a confundirlo. Yo no. Yo me puedo poner hasta una falda sin mayores problemas. Porque todo el mundo sabe. Y yo sé. Usted puede vestir así donde Juan de Dios. Mire qué bonita Chacabana. Para el Día de las Madres vistas y vistas a su mamá también con una Chacabana de Juan de Dios. Son preciosas, son hermosas. Aquí en Santiago está en la calle, en la avenida 27 de Febrero, en la Plaza El Paseo. En la capital, en Galería 360, allá hay una tienda preciosa. Yo estaba por allá en el día de hoy con Margarita. Y en la Luperón. En la Luperón hay una tienda también bastante grande y bonita. En la Romana, Juan de Dios está en multiplazas. Recuerde que son las Chacabanas más finas del mundo. Y el vehículo que usted va a comprar a partir de esta noche, yo le recomiendo que vaya a la autoferia Anadive 2016, 2018, Anadive de las Madres. Lo que pasa es que yo tuve la de las Madres. La de las Madres que se va a celebrar aquí a partir de esta noche, en el parqueo, ahí en los jardines del Gran Teatro del Cibao. Ahí estará Anadive y estará Espaillat Motor escribiendo los vehículos que usted debe comprar. Vaya Espaillat Motor a la feria Anadive o vaya a Moca o a Santiago. Aquí en la Estrella Salará que también tiene todos los vehículos que usted necesite. Son el dealer del país. Y las gomas, naturalmente, yo las compro en Autocentro Géneres. Es el mejor lugar para usted comprar neumáticos. No importa el que necesite, cuántos sean, siempre son de muy buena calidad con toda la garantía que da la seriedad de Autocentro Géneres. En Santo Domingo, en la calle Doctor de Filló, casi esquina Gustavo Mején Ricard y en Santiago, en la autopista Joaquín Balaguera, en el kilómetro 1. Hacemos una pausa breve. ¿Es cara o cruz? ¡Suscríbete al canal!